Algo que decir en la gran mañana del domingo de la gran radio de Santa Fe. 10 de la mañana, 59 minutos y esta canción obviamente que es para recibirla a ella. No te dan ganas de entrenar. Pero claro, locomotora, ¿cómo te va? Bueno, dale, izquierda, izquierda, derecha acá. Pará, de nuevo. ¿Cómo? Dale, vamos. Tiene unas ganas. ¿Qué hacés, locomotora? ¿Viniste con toda? Derecha, de nuevo, izquierda. Derecha sola, derecha sola. Vámonos más. Vamos. ¿Cómo estás? Aumentenle el sueldo a este muchacho porque los va a cagar a trompadas. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Qué lindo tenerte. Bueno, gracias. Gracias por invitarme acá. Checho me invitó. Yo digo, no me puedo perder. A ver, ahí de Santa Fe es amiga. Entonces yo a mis amigos no le fallo. Por eso estamos acá. Bueno, acá estamos. Con Facundito, con Elfino. ¿Los vas a hacer entrenar a ellos también? Por supuesto, por supuesto. Bueno, a ver, tirame cuatro. Cuatro. ¿Acá con izquierda primero? Sí, sí. Dale, ¿eh? ¿Te la bancás? Sí. ¿Cómo? Si me la banco. Dale. Yo en este momento te estoy entrenando. Es un, dos, tres, cuatro. Paso atrás. Derecha, derecha. Derecha, vamos. Todo golpe recto, vamos. One, two, three, four. Derecha, ahora el paso atrás. Paso atrás. Envión, envión. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Excelente. Bueno. Doble jump. Eso. Doble. Bien, bien. Pero cuando vuelve la mano, vuelve a la pera. A la pera, acá arriba. Para protegerte, claro. Bueno. Doble. Esa. Derecha. Bien, ahora. Un, dos, pa. Doble jump. Derecha. Buena. Doble jump. Derecha. Bien. Anda para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Es que nos vamos acá, ¿verdad? Para adelante. Para adelante. Para atrás. Me desplazo. Soltá las piernas, soltá las piernas. Dale, dale. Y poné Rocky, che, loco. Poné Rocky. Poné Rocky. Dame clima. Derecha y poné Rocky. Dame clima. Ahí está. Para atrás. Para adelante. Ahora. Me tirás cuatro golpes. Te veo agitada. Te veo agitada. ¿Estás bien? ¿Puedes seguir? Tengo unas ganas de pelear. Cuatro golpes. Cuatro. Y me hacés cintura. Pasás por abajo. Pasás por abajo. Una U. Ahí. Esa. De nuevo. Listo. Lo último para que la gente que está mirando ahí en esa parte. Es así, mirá. Es como una U. Eso. ¿Ves? Ahí. Una U. Pasás para allá. Y para allá. Perfecto. Mirá que me he visto ganas de Rocky. Dale. Sí. Dos. Tres. Cuatro. Cintura. Uno. Dos. Tres. De nuevo. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cintura. Uno. Dos. Última. Va. Uno. No. 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 Izquierda. 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 Un. Dos. Tres. Cuatro. Cintura. Esa. Ya está para. Ya está para pelear por el título. Ahora va. Ya está para pelear. Ya está. Vamos. Muy bien. Sí, no puedo hablar, ¿eh? Bravo. Así como Rocky. Ahora tiene que respirar. Arriba. Tiene que respirar, Ale, porque te digo, la verdad, quedó exhausto. ¿Cómo hacemos? La gachadita es brava. Sí. Sí, porque trabajás cintura. Claro. A ver, la gente que dice, estoy gorda la panza, haciendo abdominales endurecés, pero no bajás la grasa. ¿Cómo se baja la grasa? Ponete de frente a la cámara, ahí. Haciendo cintura. Claro. Porque está moviendo acá. Hacelo conmigo. Bueno, dale. Vamos. Ahí, 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 ahí. ¿Qué sentimos? La coordinación andamos flojo. Bien. Luego. La birra se me mueve la que tomás. Claro, aporte la cerveza. Te hincha mucho. ¿Cómo anda el pupilo? El pupilo, la coordinación, ¿lleva bien o no? ¿Le falta todavía? ¿Bien? No, para hacer la primer clase demasiado. Sí, muy bien, ¿eh? Muy bien. Ahora, la otra cintura. Para todas las amas de casa que están escuchando la radio. Cubrite la cara. Abajo, la U, la U, la U. La U. La U. Para allá. La U. Mirá que yo había hecho yoga, pero esto es muy bueno. Para allá. ¿Vos sabés que yo hice yoga en vivo también? Con la cata. ¿En serio? Pero esto me supera. La cata hace yoga. Mi profe de yoga. Qué lindo. Verá. Está bien entrenada la cata. Hace falta también la yoga, es muy linda. Para esto lo hablábamos fuera de aire ahí con los chicos. De verdad, el deporte en general, ¿no? La actividad física como que te oxigena, la mente te hace sacar todo de adentro, ¿no? Te salva la vida. La vida te salva. No es me oxigena, estoy mejor, tengo mejor culo. No, te salva la vida. Cuando vos... A ver, todo el mundo tiene problemas. Hablemos de la vida en general común. Todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo tiene angustia, bronca, depresión, un mal día, una mala noticia, la pérdida de alguien. ¿Cómo mierda te sacás esa bronca, ese dolor? Tenés que pegar. Exacto. Tenés que pegarle vos a la vida. Exacto. Claro. Pero entrenando. Porque uno cuando entrena, descarga esa angustia. Escuchame, Leocomontora, ¿cómo te salvó a vos el deporte? Y yo, el deporte me salvó porque primero que me dio algo que no se compra con dinero, que es el amor, el cariño, el respeto de la gente. Y sacó lo mejor de mí. Yo nací para esto. Ya me retiré hace tres años. ¿De qué te salvó? Y yo iba a ser una persona mediocre. Cuando vos no hacés lo que te gusta, te transformás en un esclavo de tu trabajo. Te transformás en un esclavo de la vida. Mira, yo hice lo que me gustó, lo que sentí, me dio... ¿Cuándo te diste cuenta? Del boxeo. De que querías esto, sí. Yo me di cuenta que... Ser un atleta, una deportista, dedicarte al boxeo. Bueno, yo siempre fui admiradora de Mike Tyson, pero a mí lo que me hizo ponerme a entrenar fue cuando sufrí violencia de género, que aprendí a defenderme para poder separarme y defenderme de la parte de mi pareja, de la persona que me pegaba. Sí. Eso fue lo que... ¿Qué edad tenías? 14. Yo fui mamá a los 15 años. Sí. A los 14 años me junté porque me enamoré. ¿En Jujuy? No, no, en el sur de Córdoba. En el sur de Córdoba. Sí. Y bueno, el entrenar boxeo me hizo aprender a defenderme. Porque, a ver, tanta inseguridad que hay, tanto miedo. Uno tiene miedo a todo. Si vos sabés pelear, defenderte, no significa que vas a ser Superman, pero sí que no vas a tener ese miedo a que si aparece alguien, vos podés correr si sabés entrenar, o podés... Te vienen a pegar, le pegas una piña. Te sentís fuerte, con herramientas en la vida para luchar. Y te da tanta fortaleza el boxeo. No tenés que ser profesional, ¿eh? Entrenar boxeo. Te da tanta fortaleza que, cuando viene un problema, lo peleás. A ver, ¿cómo lo solucionas? Lo enfrentás. Porque estoy fuerte. Cuando alguien te viene a ofrecer pelotudeces, como un pucho, droga o algo malo, estás tan fuerte, te querés tanto, que decís, perdételo en el culo, ¿entendés? Que venga alguien a ofrecerme algo malo a mí. ¿Sabés dónde lo mando? ¿Pero por qué? Porque me estoy fuerte. Cuando uno está débil, cuando uno está mal, vulnerable... Pero estás fuerte de acá, lo comotor de la cabeza. Y si la cabeza y el cuerpo son uno solo. O te pensás que la cabeza está por un lado y el cuerpo por el otro. Vos, al entrenarte, entrenás tu cabeza, tu cuerpo, tu corazón. Es uno solo. La gente que dice, no tengo tiempo para el gimnasio. ¡Mentira! No lo ponés como prioridad. El gimnasio debería ser un gimnasio. Salí a caminar, salí a trotar, tirarte al revés. Algo que te muevas. Que te muevas, que se acelere tu corazón, que es el músculo, que nunca para. Desde que nacés, cuando para el corazón, está muerto. Entonces entrenate, querete. ¿Con qué venía Laura vos? ¿Con esto? Sí. Este es tu capital. No es tu plata, tu auto. Vos te cagás muriendo hoy. Y ya se terminó todo. Tu plata, tu auto, tu reloj, tus ahorros. Te voy a perder el culo porque en el cajón no te ponen ni un dólar. Entonces, cuidate. Y no te va a subir para nada. Es que cuidate vos, boludo. O sea, cuidate vos, le digo a toda la gente. Querete, cuidate. Tu capital es esto. No es otra cosa. ¿Y cómo lo cuidás? Entrenándolo. Acá tenés músculo. Acá tenés músculo. ¿Cuánto entrenás por día? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo le dedicas? Y ahora que no... Vos sos profe, hace mucho tiempo también. Soy instructora, sí. Entonces ahí entrenás para vos, entrenás a los otros. Pero estás todo el día. No, me entreno yo sola. O sea, una cosa es entrenarte, otra cosa es entrenarme. Pero bueno, pero estás con un movimiento permanente, eso me refiero. Pero no lo cuento como entrenamiento. Lo de entrenamiento es cuando yo me entreno. ¿Cuánto te dedicas vos a tu...? Dos horas. Dos horas. Yo, una hora y media. Todos los días. Todos los días. ¿Qué haces? Yo, ¿qué hago? Salvo a correr, me voy al campo, salvo a correr. O si estoy en Buenos Aires, voy a un gimnasio. Si estoy en mi casa, que no he podido ir al gimnasio, me tiro al piso, hago flexiones de brazos, pongo música, me pongo a bailar, hago lagartijas, algo hago. Sentadicia, que lo podés hacer. Rodicia, lo que sea, es movimiento. Es lo que vos quieras. Cualquier edad. Cualquier edad. Y ahora quiero demostrarle que todos podemos entrenar. Así que vengan ustedes, ¿no? Vení, finito. Vení. Vos también, Barbita, vení. Barbita, Facundito. Vamos, vamos. Facu, mientras, contame ahí algún mensajito de los oyentes. 3, 4, 2, 5, 2, 19, 2, 7, 1. Estamos encantados, estamos felices. ¿Tiene un poquito de agua ese chulo? Nos está... Tenemos una visita de lujo. Estamos entrenando, nos estamos divirtiendo. Con una campeona mundial, José. Con una campeona mundial. Una campeona mundial. ¿Estás esto? Alejandra, lo como otro guate. Dale. Mientras los chicos ahí se preparan, por supuesto, este es el momento de la picadita. La picadita que disfrutamos todos los domingos. La picadita fiambres y quesos en Aristóbulo del Valle, 40, 55. El número de teléfono, podés pedir una tablita como la que te vamos a mostrar en minutos nada más, al 342-412-1204 o al 342-467-3345. El momento de la picadita en este algo que es ir con Alejandra Locomotor Oliveras. Una campeona dentro del ring y afuera mucho, pero mucho más. Vamos a charlar y vamos a disfrutar de ella. Tuvo la diferencia de venir un rato, de pasarla bien, la invitamos, se vino al toque. Y lo tenemos preparado ahí, a los dos púgiles que tiene al costado. Uno es Fino Josen, el otro es José Graels. Vamos a ver cómo les va. Momento de la picadita. ¿Buen entrenar? Entreno, entreno, pero vos sabés que me pasa, Ale, últimamente estoy poniendo muchas excusas porque no encuentro el tiempo, eso que vos dijiste recién. No tengo tiempo y por ahí digo tal vez 15 minutos. No lo tenés que encontrar, lo tenés que agendar como prioridad. Claro, claro, Facu, prioridad. Porque vos, Facu, sos tu capital. ¿Con qué laburas? Con tu voz, con tus ojos, con tu cuerpo, con tus manos. Cuidate, Facu. Así es. El fino entrena también. ¿Quién? Él es el fino. ¿Entrena? Bueno, ahora vení, vení. Hay muchísimos mensajes. Ahora me sumo. Una genia locomotora, me encantaría entrenar con ella. La amo. Nos dice a 760. Está en Santoto. Para ver la locomotora, algunos que quieren saber las redes de la locomotora. Ya le vamos a contar, pará, ¿qué pasó cuando inauguraste el gimnasio? Cuando inauguré el gimnasio, el aire de Santa Fe se llegó hasta mi gimnasio y llovía, ¿eh? Y obvio. Se llegó hasta mi gimnasio y me hicieron una nota y yo la verdad estoy muy agradecida porque siempre que necesité, siempre que pedí una mano me la extendieron. Siempre, siempre. Cualquier programa. Aparte es para, acá no, hombres, mujeres, adultos, pibes, para todos. Tengo, mirá, tengo de todo. Tengo gente de 85 años, tengo niños de 7, 8 años, tengo mamá, papá, tengo gente con obesidad, tengo gente con trastornos de la alimentación. Allá entrenando te sacás la mierda. Te ponés fuerte y tomás la decisión. Me quiero, me cuido, soy feliz. Tal cual. Bueno, DJ, poneme la música. Pará que antes de entrenar los pinos tomá un vasito de agua. Sí, el agua es muy importante. Porque te dejé, la dejé cansada. Hay que hidratarse, hay que hidratarse. La dejé cansada la locomotora. No creo, José, no creo. No la vi bien, ¿eh? Cansada de tal peo. No la vi bien, ¿eh? No la vi bien, ¿eh? Cuide con los golpes. Bueno, ¿qué le vas a hacer a Cere Alfino? No, y a vos. ¿A mí también? Sí. ¿Y al barrito aquel, vení? Bueno, ahí voy, ahí voy. Es un minuto, y la gente que está mirando Aire de Santa Fe también que entrene, carajo. Dale, vení, Rublio, dale. Condúce el locomotor Olivera en este momento la pecaíta con José, ¿eh? Dale, ¿qué hacemos? Primero tomemos aire. Pará, la música es la que yo te pedí. Sí. Tomemos aire, vení. ¿Qué hacemos? Ahí está. Aire, abajo. Abrime los pulmones. Y suelto. Una más, quiero escuchar. Tomen aire. Por la nariz. Manténelo. Ahora suéltalo. Levantame la música, Guillermo. Levantame la música. Dale, dame, dale. Dame, dame, quema el gimnasio. Ahí está, mirá. Sube y vamos. Bien fuerte, bien fuerte la música. Un poquito más. Con su mano derecha, vamos a llevarla para arriba. Escuchá. Subo, 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 subo. Esa. Sigo. Un poquito más. Ahí está trabajando la espalda, los hombros. Atención ahora, eh. Las dos. Y va. Sub, sub, sub. Dale, dale, dale. Dale, dale. No te quedes de la composora, dale. Excelente. Un poquito más, dale, dale. Sub, subo. Respirá, respirá. Dale. Quieres tirar tu pedo, tíratelo. Marchá. Atrás. Bien derecho, bien derecho. Marchá. Con amor. Atrás. Quieres que hay. Primero. Manito arriba. Y va. Sub, 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 subo. Lista. Chicos, segundo. Y va, 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 va. Sube y baja. Dale, Paco. No te veas, Paco. Marchá. Me voy. Atrás. Y ya. Dale que falta poco. Vamos. Arriba, arriba. Esa. Una más. Acá. Cintura. Cintura. El lado al lado. Esa. Sentí la panza. Sentí la vida. Un poquito más. Te sentás ahora. Trabajamos el culito. De costado. Mirando por allá. Abre el culito. Sí. A vos te falta entrenar el culito, eh. Bajá, bajá, bajá. Dale. Sube y bajo. Sube y bajo. Abajo, Pino. Sube y bajo. Listo. Primero. Última vez. Dale. Subo. 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 Segundo. Va. Va, 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 va. Vamos. Esa. Vino arriba. Vino arriba. Ahora trotecito, trotecito. Atrás. Estoy muerto. Está muerto. Una más. Vamos. Esa. Quedate. Cintura. Ven abajo al lado. Seguí, seguí haciendo cintura. Es para esquivar el golpe. Cintura. Mucho brava. Cintura. Guardia. Cintura. Ahí está esquivando el golpe. Cintura. Sentate. Cuatro. Tres. Se termina. Dos. Uno. Me quedo. Arriba. ¡Bravo! ¡Qué bien! Excelente. Diez. Diez. Muy bien. Tomamos aire y se terminó. Bueno. Aire. Porque el corazón se aceleró, que era lo que yo quería. Muy bien. Soltalo. Aflojate. Aflojá acá. ¿Qué me importa? Ahí está. Mirá, mirá. Las zapatillas. Eso, sí. Los brazos. Listo. Ya estás lista para enfrentar la vida. Me encantó. Gracias. Sí, sí. ¿Vamos a la mesa? Vamos a la mesa. Bueno, vamos a la mesa. Dale. Se van acomodando. Ahí Facu los ubica. Estamos compartiendo esta mañana con Alejandra, locomotora Oliveras. Ahí tienen su Instagram, que los oyentes nos pedían. Bueno, redes sociales. Locomotora. Ok. La encuentran ahí en Instagram a ella. Uy, cómo nos hiciste transpirarlo. locomotora. Qué energía. Subí el aire acondicionado. Qué energía. No, 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 no. No suba el aire. O sea, cagón. Qué aire, Maduro. Pero si no hacemos entrenar con Santa Fe, que hace 50 grados en enero. ¿Cómo hacer para eso? Bancátela, porque eso significa que estás vivo. Sentís calor, estás vivo. La gente no quiere sentir calor en verano. Y en invierno quiere sentir frío. Bueno, loco, cuando te muera no vas a sentir una mierda. Y sí. Y sí, sí. Sentilo, disfrutalo. Tomate un vaso de agua fresca con limón y vas a decir, ay, qué lindo. Se disfruta el calor. Hay que ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Hay que verlo lleno siempre. ¿Sabés por qué? Por el único motivo por el que vos tenés que festejar todos los días, que estás vivo. Y si estás vivo, tenés la oportunidad de pelear, de luchar y de cambiar eso que vos querés cambiar. ¿Querés tener más plata? Bueno, laburá, hacelo con amor, con cariño. ¿Qué querés? ¿Casarte? Bueno, ya vas a encontrar el amor de tu vida. ¿Qué querés hacer? ¿No te gusta tu laburo? Búscate otro laburo, pero dejá de sufrir en el mismo lugar, donde sos un esclavo. Todo tiene solución. Pero festejá la vida. Festejá la vida. A ver, nunca les pasó que se murió alguien conocido de ustedes. Sí, sí, sí. Y una vez pasa mal y se deprime y te preguntan muchas veces por qué. Bueno, vos también te vas a caer muriendo. O te pensás que soy mortal. Yo también me voy a morir. Yo también me voy a morir. En cualquier momento, ¿eh? Yo me puedo ir de este mundo mañana, el mes que viene. No lo sé. Vos también. Entonces disfrutá el hoy, el ahora. Estás vivo, estás trabajando, estás haciendo lo que te gusta. Disfrutálo, sentílo. Está en el presente. Y dejen de pensar que en la vida todo es plata, porque no lo es. Conozco gente archi, pero archi, archi millonaria. He andado por Las Vegas, por Nueva York, bueno, en Argentina también. Que está tan vacía y son tan pobres. Son tan pobres porque lo único que tienen es plata. Están solos. Ale, dejame compartirte algunos mensajes de los oyentes que hay un montón. Gracias a todos por la buena onda. Gracias a Ale primero por la buena onda, por hacernos mover un poco en este domingo. Domingo de la picadita, ¿sí? Así que le mandamos un abrazo grande a nuestros amigos. Y quiero compartir estos mensajes. Genia, te amo, Locomotora. Dice uno de los oyentes. Te amo, Ale. Soy David Rodríguez. Me quiero casar con vos. Soy la número uno. ¿Quién? ¿Quién se quiere casar conmigo? David Rodríguez. ¿Y viste? ¿Quién? David Rodríguez. Un oyente. Bueno, mi amor, nos casamos. Nos casamos. Ahí está. Buenísimo, chicos. Se pasaron una grande Locomotora. Claro que sí. Grande. Capos, beso enorme a Alejandra. Dice otro de los oyentes. Ale, te amo. Un tanque de oxígeno, por favor, para José que se nos muere. Sí, ¿eh? Casi, casi, Ale. Voy a ir más seguido al gimnasio de Locomotora. Felicitaciones, chicos. Necesitamos de gente positiva, genuina. Abrazo a nuestra Locomotora. Dice Betina de Santoto. La Locomotora, dice otro oyente, era alguien que no cuadraba conmigo como mujer. Hoy se transformó en un referente. Mi vida, gracias. Tiene una manera fresca, clara y dinámica de lo que permite llegar a la gente. Un abrazo, Alejandra. Gracias. Y así, dice también otro oyente. Sí, para apagarme el aire en la espalda. Qué tanto aire acondicionado, loco. Estamos en invierno y ustedes ponen el aire. Bueno, el fino... Un poquito el estudio por las pantallas. Bueno, un poco, ¿no? Sí. Al fino, ¿cómo lo viste al fino? Por acá dicen que le faltaba un poco de coordinación. Pino hace deporte, Ale. Hace deporte y además es periodista deportivo. Si lo mandamos. ¿Mandá mi gimnasio? Yo te entreno, no sabés. A ver, te vas a enamorar de vos mismo. Entrenando, porque vas a sacar ese campeón que tenés adentro. Lo vas a sacar. Siempre fue una materia pendiente el boxeo. Siempre quise, pero nunca me animé a ir. Así que en algún momento puede ser. Mirá, en mi gimnasio tengo alumnos de todo tipo. Desde chicos que, no sé, albañiles, electricistas, tengo jugadores de fútbol. Tengo una jueza, una jueza va a mi gimnasio. Tengo médicos, doctora, pareja de médicos. Tengo psiquiatra, psicóloga, contadora. Absolutamente de todo. El boxeo es para todos. Te saca, como te dije, el campeón o la campeona que tenés adentro. Descubrís esa fortaleza que vos pensabas que no, no puedo, no. Sí podés. La mente y el cuerpo son uno solo. Y al entrenarte te fortalecés todo. Y sos más feliz. A ver, ¿quién no quiere ser feliz? Todos buscamos la felicidad. Pero si vos no estás fuerte, ¿dónde la vas a encontrar? Hay edad, Ale. Hay edad. Siempre uno dice, bueno, arrancar bien desde chico para tomar la rutina, el hábito. Pero tal vez, del otro lado, me estás escuchando a alguien que tal vez ya peina canas y dice, mira, a mí ya se me pasó el tiempo para entrenar. ¿Hay edad o no? No, vos podés tener 90 años. Amilcar Ruso tenía 89 años y entrenaba, hacía gimnasia, iba así a sauna. Tres veces por semana, 89 años. Y se cuidaban las comidas. Y yo decía, pero este hombre es Dios. O sea, cuánto amor propio. No, 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 no se te pasa el tiempo jamás. Esa mentira que te dice, ya estás vieja, ya estás viejo. No va a poder hacer nada. Es mentira. No estás viejo para nada. ¿Sabés quién es un viejo? A ver, yo te doy un ejemplo. Una piba de 20 años que se droga, que está tirada en la cama, que no hace nada, que no labura. Y una persona de 80 años que está trabajando, que está creando, que está ayudando. ¿Dónde está la juventud? ¿Quién tiene más juventud? La que tiene ganas de hacer en la vida. La que trabaja, la que tiene un sueño, un proyecto. El que hace. Escuchá, locomotora, ¿por qué te viniste a Santa Fe? Y bueno, yo me vine a Santa Fe porque venía a pelear. Yo vivía en Córdoba, 30 años en Córdoba. Venía a pelear y mi rival falló. Ahí conocí a Milker Brusa, le hicieron un homenaje en el Club Unión. Sí. Y le pregunté qué opinaba del boxeo femenino. No, la mujer... Mirá lo que me contestó. Nunca había entrenado a una mujer. No, la mujer no tiene que boxear porque se rompe la carita. O sea, él pensaba que el boxeo era solo para los hombres. Pero llegaste a mi gimnasio y yo te miro, nera, me dijo. Al otro día fui al gimnasio, me quedé. Para que me vea el más grande del mundo. Si él opinaba que yo servía, yo seguía con el boxeo. Yo digo, si no sirvo, ¿para qué voy a seguir con esto? Cuando me vio, me dijo que yo era un animal, que era un autito chocador. Que me faltaba defensa, pero mi físico y mi manera de pelear era increíble. Entonces yo quise que él me entrenara para ser campeón del mundo. Para recuperar el cinturón, que me lo habían sacado, me lo habían choreado la cuña. Y bueno, por eso me quedé en Santa Fe. Y después me enamoré de Santa Fe. La gente de Santa Fe. A ver, uno siempre cuenta lo malo. ¿Por qué no cuentan lo bueno? La gente buena que hay en Santa Fe. La gente que te da una mano, la gente que te da una sonrisa, la gente que te apoya, que está cuando la necesitas. El amigo, la amiga. Hay mucha gente buenísima, pero mucha. Y hay más bueno que malo. Los buenos somos más. Yo me quedé en Santa Fe por la gente. Por la gente. ¿Y de Brusa qué recuerdos tenés? Brusa fue mi papá, mi ángel, mi maestro, mi entrenador. Tengo acá estos laureles, que son su logo. En su tarjeta tenía estos laureles. Está al lado de mi mamá, que mi mamá falleció también. Para mí es un regalo de la vida, Brusa. Porque el mejor entrenador del mundo, que sacó 15 campeones del mundo, que está en el Hall de la Fama Canastota, el mejor del mundo, me haya entrenado a mí y me haya encontrado las condiciones de ser campeona, para mí es un orgullo. La única mujer que entrenó Brusa y la última campeona soy yo. Un orgullo, un regalo de la vida. Un regalo de la vida. Porque lo que aprendí con Brusa me sirve para toda la vida. Y que cuando ganaste, vos saliste 6 veces campeona. Con él gané el segundo cinturón. Después él fallece. ¿Y la primera vez, qué te pasó cuando fuiste campeona? ¿En quién pensaste? ¿Qué sentiste? Mirá, ¿ves eso? Sí, una cicatriz. Me está mostrando una cicatriz. Es la mano, que la mano va a vendar. El primer título del mundo, me gané en México, en Tijuana, allá a Quinaba. En el tercer round me quiebro acá, el metatarso. En el cuarto round y en el quinto round. O sea, tengo tres fracturas en esta mano. Y en el octavo round la noqueé con Izquierda. O sea, ¿qué sentí? ¿Y qué pensaste? Porque vos venías de esta historia que nos contabas. Sí. Dura, fea. ¿Qué tenías? ¿Bronca? No. Dolor. No podés tener bronca arriba del ring. El que se calienta pierde. Vos te calentás y ya perdés el control. No, no, nunca, bronca nunca. No, yo pensé, primero el sueño de mi vida es ser campeón del mundo. Que es mucho esfuerzo. Porque no es que vos estás escribiendo en un escritorio, te duele la panza, te duele la cabeza y escribí igual. Vos tenés que entrenar y levantarte a las 4 de la mañana todos los días. Tres turnos por día. Nueve horas por día. Todos los días ser guante, te cago a trompar todos los días con diferentes sparrings. Y un día que te duele la panza tenés que guante igual. No podés decir no, hoy no. No, sí o sí. Porque el título se gana abajo del ritmo arriba. Mucho esfuerzo, una dieta estricta, dar el peso. Y estaba en otro país, con todo el país en contra. Qué sentido, orgullo, alegría. Si pueden ver la pelea o mis palabras, mis llantos, mis lágrimas. El orgullo de ser argentina y ganarle a una mexicana en su casa. Tomá, México, que tan patriotas son y tanto creen que son los mejores en boxeo. Sentí orgullo, es algo que lo siento acá, cada vez que me acuerdo se me pone la piel de gallina. Y el orgullo de ser argentina y el orgullo de saber que se puede salir adelante de cualquier situación. De estar en, no sé, en la miseria. De no tener ni para un helado, que deseaba un helado cuando era chica. ¿Qué faltó, Ale, cuando eras chica? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Te recordás de eso? O sea, no, yo la recuerdo con mucho amor. A ver, la pobreza, el hambre, la miseria, las alpargatas, laburar en el campo y ir toda llena de tierra a la escuela. Yo lo recuerdo con orgullo, porque me enseñó a luchar, a hacerme fuerte. Porque los problemas son tus maestros. No digan, mirá lo que me pasó, gracias a lo que te pasó, estás más fuerte. Saliste adelante, te superaste, cambiaste el rumbo y ahora sos quien sos. El hambre que yo tenía. ¿Ayuda? ¿Quién, quién...? No, laburábamos. Pero, ¿cómo se...? Porque es verdad que hay veces que uno puede salir con el empeño que vos decís y hay veces que también tenés que estar tocado por alguien que se te aparece en tu vida, te da una mano, te extiende un brazo y te dice, Ale, yo te ayudo. Vos mismo, papá, vos mismo. Si vos no querés salir adelante y no tenés ese sueño y esas ganas, esa garras, puede venir el mejor entrenador del mundo y vos no le das pelota. Te acostás a dormir y no te levantás. O no querés, o no lo haces. Pero para eso tenés que morfar también. Por eso trabajábamos. Tenés que tener... Trabajábamos, nosotros trabajamos en el campo. Yo con 7 años aprendí a manejar un tractor. Tiene un café con leche, tiene un té. Un mate cocido y con mortadela a las 12 para acabarmos a comer. Para hacer gimnasio, para hacer lo que sea, necesitas tener algo en la parte. Claro, pero el hambre lo pasé cuando era niña. Hambre o hambre, a ver, hambre yo me refiero a comer una sola vez al día. No es hambre, hambre de no comer dos o tres días, no. Pero de comer una sola vez al día. Un plato de guiso o un pan con mortadela y una cebolla arriba. A eso me refiero, a no tener zapatillas. Claro. Pero eso me enseñó porque había mucho amor en mi familia. Mi papá, cuando estábamos cagados de frío, que no teníamos frazada, no teníamos nada, nos hacía saltar. Salto de rana, sentadillas, flexiones. Y se te va a la mierda el frío, no, no tiene calor. Sí, entras en calor, ¿no? Exacto. Entonces, y un chiste. Y eso, nosotros estamos contentos. En vez de pensar en el dolor, el sufrimiento, tengo hambre, no tengo, soy un croto, y maldecir al mundo, escuchábamos ese chiste, hacíamos gimnasia. Y nos reíamos, nos reíamos. Mi papá, nosotros, nos juntaba todas las noches como premio de que íbamos bien a la escuela y nos contaba un cuento. Ese cuento duró cuatro años. ¿Cómo se llamaba? Pelusa se llamaba el cuento. Mi papá se llamaba, murió en mayo mi viejo, Luis Carlos Oliveras. Pero nos contó un cuento durante cuatro años, a los siete, nos acostábamos en el mismo colchón, así como los pollitos con la gallina, y él inventó ese cuento. Pelusa era un muñeco que recorría el mundo. Entonces, como mi papá era un tipo muy conocedor, muy estudioso, conocía de cada país su clima, su cultura, entonces nos enseñaba. Que en México, bueno, el muñeco comía tacos. O sea, una historia de amor, de ayudar a los animales, que encontró un perrito que estaba con sarna y lastimado y lo curó. O sea, ese cuento fue construyendo nuestra vida. ¿Entendés? Y eso es amor. Eso es lo que necesitamos. Yo a mi papá no le puedo decir, che, viejo, fui una crota muerta de hambre. Yo le agradezco a mi papá que me haya contado ese cuento, que me haya enseñado lo que es el buen humor, el amor, el abrazo. Y ese es el tesoro más grande que te podés llevar. ¿Entendés? Lo que vos le tenés que dejar a tus hijos, ¿ustedes son papás? Yo sí. Bueno, ¿vos? No. Bueno, cuando seas. Y vos también. Y la gente que está escuchando la radio. El tesoro más grande que le podés dejar a tus hijos no es, mirá, te dejo una casa, un auto. No, no, no. Dejales salud. Dejales, enseñales a que vayan a entrenar sí o sí, que no se negocie eso. Porque lo alejás de la droga, del alcohol, del cigarrillo, de la joda. Y de la pelotudez que estás todo el día con el teléfono al reverendo pedo, comiendo y estando ahí quietito, ahí dejalo quietito. No. Vos dejales salud. Que tenga carácter, que tenga fuerza, que se quiera. Una persona fuerte, eso tenés que dejarle. Ese tiene que ser la herencia. Y a mí mi viejo me dejó la salud. La salud, la fortaleza. Hablás mucho de tu viejo. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía quién? ¿A qué? ¿Cómo se ganaba el día? ¿Cómo levantaban ahí la hoja? Mi papá de todo. Era maquinista en el campo, tractorero, camionero, mecánico. Hacía un poco de todo. ¿La rehuscaba? Mi mamá también laburaba. Salía por los campos a vender ropa. Yo la acompañaba, vendíamos, qué sé yo, fuentones, baldes, encendedores, lo que sea. Magic League en ese momento. Escuchá, Ale. Y cuando vos ves en un semáforo o en una esquina a una familia pidiendo, ¿te ves reflejada ahí? ¿Te ves? Nunca pedí. Nunca pedí, pero cuando veo a una familia, un niño, cuando veo a un niño y una persona mayor, siempre, siempre, siempre les ayudo, siempre. También a los pibes que por ahí están perdidos por el sitio y ya sabemos para qué utilizan esa plata. Pero siempre hablo con ellos y les digo, chicos, tienen que trabajar, tienen que buscarse un laburito. Si yo les diera un laburo, vendrían, sí, sí, sí. Por eso también intenté meterme en política, para ayudar a la gente. Porque lo mío es ayudar al pobre, a que sea alguien, a que viva de su laburo. A eso, a que viva de su trabajo, que es la dignidad de cada persona. Porque todos tenemos que laburar, porque a mí me parece que todos tenemos que trabajar para salir adelante. Esperar que te den, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Al final, la vida termina siendo una especie de ring, ¿no? La pelea más dura tal vez fue afuera del ring del cuadrilátero que adentro. Siempre, siempre. La pelea más dura es la vida. La vida te golpea y a veces viene de atrás la piña. O sea, cuando te traicionan, a mí me gorrearon, por ejemplo, ¿a vos te gorrearon? Creo que no, pero puede ser, uno no lo sabe. Bueno, ¿a vos? Tampoco sabemos. No lo sabe, pero has tenido una traición muy fea, Are. Bueno, a mí me gorrearon, y era mi marido en ese momento, y es tan, tan, es un golpe de la vida, de atrás. ¿Entendés? Una traición de alguien que vos amás, que vos te querés jubilar, que querés morir con esa persona. Porque para eso te juntás. Y ahí cuando te pegaron, un uppercut, y te está contando el juez, porque en ese momento, cuando vos te das cuenta, la desilusión amorosa, en este caso, de tu marido, de tu pareja, con la cual, obviamente, tenías una familia armada, y te está contando el juez ahí, uno, dos, tres, cuatro... Y tenés que ir a pelear. Lo que tenés que hacer es quererte mucho, quererte decir, yo no soy una basura, no soy la número dos, y salir a pelear, seguir adelante. Seguir adelante. En la vida, la vida te da muchos golpes. Hay gente que tiene mucho dolor, mucho dolor, porque vos decís los cuernos, a lo mejor los cuernos no es nada comparado a que se te muere un hijo. comparado a perder, no sé, el amor de tu vida en un accidente, cuántas cosas pasan. Pero hay que levantarse y nunca tirar la toalla, nunca tirar la toalla. Siempre la vida es la pelea más dura, y ojo, hay que pelear todos los días. No porque gané esta batalla significa que mañana va a estar todo bien. Todos los días hay que pelear, porque hay días que uno no tiene ni ganas de levantarse de la cama. Ni siquiera tenés ganas de levantarte de la cama, no querés. A veces hay días que uno no tiene ni ganas ni de vivir. A todos les pasa, a todos nos ha pasado en algún momento de la vida. Por eso es todos los días pelear, todos los días decir, me voy a levantar, voy a pelear, voy a luchar, voy a buscar mi felicidad. Vino. Dos cosas, Alejandra, la admiración es total en mi parte. En primer lugar, ¿qué porcentaje de Brusa es el hecho de ser el récord Guinness por haber sido campeona mundial en cuatro categorías distintas? Yo sé que tu ímpetu y tu forma de encarar la vida fue muy importante, pero quiero saber, ¿qué es Brusa en tu vida? Brusa, ¿qué fue? No, se lo debo al récord Guinness y a todos se lo debo a él, porque él me enseñó que el gimnasio te puede traicionar, las palabras de Brusa, te puede traicionar tu marido, tu mujer, te puede traicionar un amigo, te puede traicionar tu propio hijo, pero el gimnasio nunca te traiciona. Bueno, yo nunca me voy a olvidar, cuando falleció la esposa de Brusa, la señora, creo que se llamaba Blanca, Brusa nos fue a entrenar, a ver, se muere tu mujer, ¿vos vas a venir a laburar? Y no, 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 obviamente no. Bueno, él fue, nos entrenó y fue al velorio de su mujer, y yo le dije, maestro, no, quédese, haga lo que usted, oye, oye, dejame, dejame. O sea, era tan grande la pasión que él tenía por entrenarnos, por el boxeo, que superaba todo. Estaba en terapia intensiva, él muriéndose, tenía una neumonía y murió de neumonía, y me anotaba los entrenamientos con el tubo de oxígeno en la boca. Y me anotaba los entrenamientos y me mandaba a entrenar. Era más grande la pasión, el amor al boxeo, que su propia vida. Y yo aprendí eso de él. Yo me podía, o sea, me podía estar, no sé, con dolor de panza, con problemas, con lo que sé, yo iba a entrenar todos los días. Y ahí lográs ser la mejor del mundo, porque nadie entrenó, nadie, nadie, ni Mayweather. Mirá que estuve en Las Vegas, fui a ver los entrenamientos de él, ni Mayweather. Entrena como entrenaba yo. Ni él, ni siquiera él. Ale, nos preguntan mucho dónde está el gimnasio en Santoto. En Ascuénaga, 25-17. De lunes a viernes, de 14 a 21 horas. ¿Qué encontrás ahí? ¿Clases de boxeo y motivacional? Hay crofi, hay boxeo, hay funcional. Próximamente vamos a incorporar bachata, baile, porque a la gente también le gusta bailar. Claro. Y yo no, yo no voy a enseñar. Hay un montón de mensajes, quiero leerlos para que sepan. Nunca había escuchado a Alejandra, la admiraba como deportista y ahora la amo como persona. Gracias. Estoy deslumbrada, emocionada. Te amo, Alejandra. Si la cruzo algún día la voy a abrazar muy fuerte, nos dice también Alejandra. Otro oyente dice un saludo para la gran locomotora y preguntar qué piensa ella de la tigresa cuña. Pienso que es una boxeadora, una colega que, bueno, yo tuve una mala pasada con la pelea de ella porque me pegó en la nuca, me robaron la pelea y nunca hubo revancha. Y bueno, ¿y qué habla pelotudez? De mí habla el pedo, pero por pelotuda qué nomás. Eso pienso. Bien. Mil gracias, locomotora, por todo lo que compartís. Me ayuda un montón. Me gustaría, dice, que seas mi psicóloga. Dios te bendiga. Un abrazo. Bueno, lo que preguntan, en Santa Fe no hay gimnasio, es en Santoto. En Santoto, en Santoto. Santoto, bien. Pero vayan, loco. Tengo una familia que viene de Paraná. De Paraná. Hace tres años. Maxi con su esposa y sus hijos. ¿Ven a los que ven de Paraná? ¿Es cierto que te van a visitar al gimnasio y vienen de otros lugares de afuera? ¿Van para Santo Tomé y te van a visitar a vos? Sí, porque yo te tengo recagando. Vos querés adelgazar, yo te hago adelgazar. Y tu mente está ahí en el gimnasio. Yo no te permito que usés celular, que se pongan a hablar pedo. No, vos vení a entrenar, vas a entrenar. Vení a descargar, vení a sentirte bien y te sentís vivo. Vivo te sentís. Sentís tu cuerpo, sentís tu vida. Qué linda enseñanza de vida para él, los jóvenes. Dice que están perdidos por las drogas. Muchas felicitaciones. A ver, ¿qué más? Preguntale. Ah, no, bueno, esto tiene que ver con otra cosa. Hay muchísimos mensajes, José. La verdad, Locomotora, es impresionante. Ahí voy, Facu. Dice, ¿la podemos compartir, Dami, la foto? A ver. Hola, buenos días. Les dejo un recuerdo lindo. Cuando conocí personalmente a mi ídolo, Alejandra Locomotora, la estoy escuchando en vivo. Saludos y muchas bendiciones. Un abrazo. Soy de Barrio Nueva Esperanza y acá vemos la foto en pantalla. Ah, mirá, uh. Me pasó hace bastante. Tenía el pelo corto, yo sé. ¿Verdad vos? Sí, 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 sí. Che, recién estábamos pasando las imágenes de tu primer, este, de tu primer... Título del mundo. Sí, título del mundo. Yaquina va. Yaquina va. ¿Qué vas? Cuando, ahora no suele pasar mucho de ir a la casa del campeón y noquearlo en la casa del campeón. Yaquina va de México y en México. Nadie lo hizo. Ninguna otra argentina, ninguna. Todas salieron, incluso muchas pelearon con Yaquina va. Y Yaquina va noqueado a varias argentinas. La única argentina que salió de su país y noqueó a la campeona soy yo. Y fue en el 2006, ¿eh? Es muy difícil noquear al campeón en su casa. Y además mexicana, que en México son guerreros. Y además con todas las limitaciones físicas porque tenías... La mano quebrada. La mano quebrada y... Bueno, pero yo arriba del ring siempre me dije lo mismo. A mí me tienen que matar para ganarme. Y jamás, jamás tiren la toalla. ¿Cuál es la pelea más dura que tuviste? Y yo creo que fue esta con la mano quebrada. Porque imagínate vos estás peleando y tenés que usar una sola mano contra semejante víbora venenosa. Porque mirá lo que era Yaquina va. Mirá el boxeo. Eric Morales es su padrino. El terrible Morales. O sea, ahí se entrenaba con Eric. No, 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 muy buena. Y ese... Ahí estamos pasando el octavo round. Mirá, ahí viene el locao, ahí viene el locao. A ver. Mirá, mirá, mirá. Ahí viene. Uno, dos. Ahí viene la bomba. Pará. Ahí damos una vueltita más. Sí, 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 sí. Ahí viene, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, porque ella... Yo tenía la mano quebrada. Ya no sabía qué hacer. Me tiene contra las cuerdas. ¿Por qué? Porque yo digo, lo que tengo que hacer... Es el octavo round ese, ¿no? Sí. Sí. Es el octavo, Dami, ¿eh? ¿Es el octavo? ¿El octavo round? ¿Cómo no vas a ver cuál es? Epa, claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo le daba? ¿Cómo le tiraba? No, pero ahí yo... Es el séptimo. Pon el octavo, en el final. Ahí viene, ahora vamos a buscar el final. Ahí buscamos. Sí, dice un abrazo. Ahí voy con vos, Facu. Un abrazo enorme a la locomotora. Gracias por ser tan positiva. Me encanta escucharla hablar de forma directa y fresca. Dice María de Santoto. Bueno, en Santoto tenés todo tu corazón, todo tu chava. Vivo, vivo. Mis hijos también están en Santotomé. Exactamente, sí. Y bueno, Santa Fe es en Santotomé, lo cruza caminando, es lo mismo, es lo mismo. ¿Y cómo te llevas con los admiradores? Es impresionante. La gente te quiere, Ale. Muchísimo. Vos sabés que por ahí no puedo caminar por la calle porque la gente me pide fotos. Pero a vos te gusta salir a correr, a entrenar, ¿cómo hacés? No, no, a correr me voy al campo. Porque si puedo dar una ruta para los camiones, las camionetas, las motos, no puedo correr. No. Y no le voy a decir, no, no, no le puedo decir, no, 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 me saco una foto. Entonces me agarro, me voy a un campo donde hay vaca nomás y bueno, y ahí corro, ahí corro. Bueno, hay un montón de mensajes para Alejandra, así que ese es el octavo. Ahí viene, viene. Ahí está, a ver, contanos vos, dale. Sí, 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 ahí viene, 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 el knockout. Imaginate, yo en ese momento estaba pensando en Rocky. Claro. ¿Qué pasó con Rocky? ¿En serio estabas pensando en Rocky en ese momento mientras estaban ahí? En el minuto de descanso pensé en Rocky. Pero ella no tiraba nada. Yo digo, ¿cómo hago? Ahí está el octavo round, es el octavo ese, sí. Yo digo, ¿cómo hago si me está persiguiendo? Se dio cuenta que no pego con la derecha. Mirá, tiro izquierda yo nomás. Sí, claro, no va, no va. Me lo olía tanto la mano derecha. Una fractura es tremendo el dolor. Y ella se dio cuenta que yo no pegaba con la derecha y me empezó a atacar. Porque los siete rounds la ataqué yo. Ahí estoy yendo para atrás. Algo que nunca en mi vida había hecho, ir para atrás. Por eso locomotora, porque voy siempre para adelante. Y ahora, yo le caricia, le hago con las manos si no podía. Me persigue y ahora ya viene, ya viene en 10 segundos, ya viene el knockout. Y yo digo, tiene que estar muy cerca para pegarle con el cross, porque el cross es un golpe cerca, un curvo. Uno te va a quedar. Sí, me agacho, ahí viene, ahí viene el knockout, estoy contra las cuerdas. Ahí dice, ahí en la pelea el mexicano dice, ya la tiene a su merced, la tiene contra las cuerdas. Hay que bajarle el humo a la locomotora y ahí la clavo. Bueno, es una forma de decirlo. En el cross se dice así, clavar. Ahí viene. Ahí, 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 ahí. Tres, dos, uno. Ahí. ¡Pum! ¡Uno, claro! ¡Qué masazo! Mirá, desmayada quedó. Totalmente, mirá, fíjate, con los ojos cerrados, totalmente inconsciente. Totalmente inconsciente. Pero un masazo. Sí, la esperé y se la di justo. Ahí viene de nuevo. Sí, sí. ¡Qué increíble! Sí, mirá como cayó en una bolsa de papa. Bueno, estamos en el momento, la picadita, sí, recuerden que pueden pasar por Aristóbulo del Valle 4055, también se pueden comunicar al 412-1204, llamás, la encargás, te la llevan a tu casa. ¡Qué picadita, eh! ¿Viste lo que es? ¡Sí! ¡Pah! De todo tiene. Ahora, ¿se puede entrenar y comerse una picadita así? Es que sí, te podés dar un gusto en la vida y podés hacerlo una vez a la semana o sábado o domingo comer lo que quieras y hasta darte el gusto de tomar, no sé, cerveza, alcohol, pero no todos los días. Y la picadita esta no es para mí sola, o sea, se comparte, a eso me refiero. Claro, se comparte, es lo que es, locomotora impresionante. Bueno, si paramos, sí, le vamos a dejar tomar agua a Ale. Bueno, una cosa más, quería decir a toda la gente, que toda la gente que me sigue, que me quiere, que estoy en el programa Bienvenidos a Bordo en Canal 13, todos los días a las 4 de la tarde, cinchando, cinchando con una cuerda, me llamaron por la fortaleza, para que, bueno, para participar en un juego que era de Guido Casca ante el programa, ahora es de Laurita Fernández, lo conduce ella, y es un programa para la familia, divertido, porque hay baile, está el parecido, ahora ya vienen, entregan los premios que son un viaje a Europa. ¡Epa, muy bien! La semana que viene ya entregan los premios, y bueno, que la gente me vea en Canal 13, que es muy lindo, quiero el apoyo de Santa Fe, y siempre mando saludos a mi querido Santa Fe, Santo Tomé, desde allá. Eso, todos los días, 4 de la tarde, Canal 13, Bienvenidos a Bordo. 11.43, separamos un minuto y venimos para el cierre con Locomotora, dale.